Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso Te invito a vivir conmigo las lunadas que realizan en mi pueblo Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto Y con la cucharadita, mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso Miren, miren, es de toda la tribu, me la traen a pasear aquí a la reserva Me la traen a la reserva, a la reserva A la reserva, a la reserva, a la reserva de acá del Torojo Aquí nos ando paseando cerca del Cerro Espital Donde nos dieron una... ¿Cómo llamaba? Te invito a vivir conmigo las lunas que reales hoy en mi pueblo Las mochas de luna llena y los... Te regalo la primera planta que en mi vida yo siempre en la tierra Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano La sonrisa de mamá al verme deletrear Y mis primeros pasos Mi primer amor de infancia Y mis primeros zapatos Mi primera travesura Y mis orden de mi cuarto Y mi primer amor de infancia Y mis primeros zapatos Mi primera travesura Y mis orden de mi cuarto Mi primer día de colegio Mi peinado Mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria Mi pasado Todo eso Mi primer día de colegio Mi peinado Mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria Mi pasado Todo eso Hola mi negra Hola mi negra ¿Qué llamo? ¿Qué llamo? ¿Hola? ¿Y ahorita la pibre? ¿Qué? ¿Qué? Y ella Y ella lo baila así Te invito a vivir conmigo No, tu cuento